Ok compitas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, depende de la hora que nos estén viendo Hoy, acompáñenme, vamos a ir a la Ducati, aquí en Mérida, para que nos hagan la revisión mecánica Ese es el punto de encuentro donde nos van a hacer la revisión mecánica de la moto Que se encuentre en perfecto estado para que podamos participar en el rally Y nos van a revisar el equipo Nos están solicitando desde vía Whatsapp, tenemos un Whatsapp con todos los participantes Y las personas que están haciendo el rally, ahí nos van diciendo todo lo que tenemos que hacer Nos solicitaron que lleváramos todo el equipo de seguridad, casco, protector, ya sea chamarra o armadura Guantes, rodilleras, botas, en fin, todo lo que se necesita Porque este rally es internacional y es un rally avalado O sea, la realidad es que este rally nos va a certificar para rallies de resistencia Esta vez hay rallies de 1500, de 1000 y de 500 millas Que es el más pequeño, es el que vamos a empezar nosotros No conocemos el sistema, nunca hemos hecho este tipo de rallies Por eso vamos a empezar con el más pequeño Es como todos, cuando empezamos a andar en moto Pues no nos vamos a comprar una R1000 O una moto de cilindrada alta Pues hasta que tengamos la confianza Lo mismo estamos pensando para este rally Tomar el más pequeño Ir aumentando esporádicamente Digo obviamente también la moto Es una moto de cilindrada baja Que bien, bien nos han comentado Que podríamos llegar hasta las 1500 millas sin problema Sin embargo yo creo que la resistencia que tenemos nosotros como persona Todavía no tenemos esa fuerza Vamos a empezar a romper todas nuestras limitantes Para ver que si podemos Son 500 millas en 12 horas continuas Vamos a salir y rodar 12 horas Son 9 puntos que tenemos que llegar en toda la península Y parte de Quintana Roo Para poder hacer el checkpoint Y a partir de ahí ya podríamos calificar Si llegamos con las 12 horas que nos dan Si llegamos a la meta No es de correr No es de el que llegue primero gana No, no, no Es un rally de resistencia Podemos llegar en primero o en último lugar Siempre y cuando lleguemos antes de las 12 horas que nos dan Y con todas las evidencias de los 9 puntos que nos están pidiendo Para que podamos hacer checkpoint Esto es, repito, con el simple gusto de saber Que pues podemos romper nuestros limitantes Y pues que nos gusta mucho este mundo del motociclismo Y podríamos participar más adelante en un rally más grande En este momento podríamos haber participado en rally de 1500 o de 1000 Pero repito, no me siento capaz Primero tengo que practicar en el pequeño Y a partir de ahí pues vamos a ir subiendo Vamos a hacer más rallies Nos están invitando a los rallies en el centro del país Y en el norte del país Y también a Bogotá nos han invitado Vamos ahora con la introducción Y continuamos Vamos a irnos Vamos a irnos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y a ver qué otra moto me pongo. No sé si ya te acordaste. Sí, ya me acordé. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. 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 Esta sí, te puedes ir a donde quieras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 perfecto. No, pues qué padre gusto verte aquí. Me dio gusto saludarte, que estén bien. Nos vemos aquí el viernes. Claro que sí. Sábado Los dos van para los de 500 Yo 500 Yo también Mucho gusto, soy Horacio, ¿tú quién eres? Eduardo Mucho gusto Mucho gusto Aquí andamos también checando Nada más que dejé mis papeles y tuve que regresar ¿Eres de aquí? Sí Bueno Tengo viviendo más de 25 Pero eres de los que somos de Mérida Sí Tengo viviendo más de 22 años aquí en Mérida Yo soy yucateco Mis hijos son yucatecos ya Qué bueno Pero sí Justo en saludarlos Nos vemos aquí el fin de semana Nos vemos Si Dios quiere Hola 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 Suerte No le vamos a madrugar tanto A las 5, ¿no? A las 12 Sí, ellos tienen que venir en la noche Estaba, dije A lo mejor voy a darles la salida Pero Yo también Ahí les traigo café Sí, para ver cómo Para tener más o menos idea De cómo va a ser el rollo Cuídese Sí, señor Sí, gracias Sí, gracias Nos vemos Nos vemos Vale Sí, gracias Salud ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No, no! Por eso le veo más montito ¿Vale? Si Sí Ok No estamos molestando. Ok. ¿Para la moto? Si. Está bien. 4,38. No hay que ser venir, que lamentar. Y aparte está ideal el clima hoy, ¿verdad? Si. ¿Targetita? Si, por favor. Ya la puede ingresar a casa. Cuidado. Botón verde para confirmar, luego pin y botón verde. Botón verde. Listo. Muchas gracias. A ustedes. Buen día. Buen día, gracias. Buen día, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos trazan la ruta. Llegamos. Checamos. Cada uno de los puntos. Tomamos evidencia. Fotos. Video. Pues. Lo que nos están pidiendo. Que. Más que nada. Es fotos. En los puntos específicos. Eh. Checar también. Nodómetro. Y. La foto de un servidor. O. De cada uno de los pilotos. Más bien. Con. Con. Nuestro gafet. Y. Con algo que nos identifique. Que ya. Nos. Están por dar. Nuestro número de. 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 Participante. Creo que en estos días. Ya nos lo deben de dar. Y queremos. O quiero. Más bien. Agradecerles mucho. Su. Su apoyo. Hemos estado. Creciendo. Eh. Y es gracias a ustedes. Les pedimos. Por favor. Que nos sigan apoyando. Que nos sigan dando like. Que se suscriban. En todas nuestras redes sociales. Ya en Instagram. Tenemos. 11.200 seguidores. En. Tik Tok. Tenemos. Casi. 5.000. Nos faltarán. Creo que. 120. Y. Aquí. En. Youtube. Tenemos. 810. 812. La última vez. Que cheque. Y. Se los agradecemos. De verdad. Mucho. Y. La única manera. De devolverles. Ese agradecimiento. Es. Pues. Dándoles. Nosotros. Algo. A ustedes. Queremos. Hacer. Rodadas. Queremos. Apoyar. A la comunidad. Queremos. Hacer. Todo. Lo que se nos. Se nos vaya. Ocurriendo. En el camino. Por eso. Les pedimos. Que nos apoyen. Escribiendo. En nuestras redes sociales. Que es lo que quieren. Ver. Que hagamos. O que es lo que quieren. Acompañarnos. Hacer. Quieren que hagamos. Una ruta. Hacia donde. Quieren que vayamos. Nosotros. Estamos pensando. Y. Hemos. Visto. Que podemos. Ir a. A todas las comunidades. Aquí. Cercanas. De mil. Hasta mil. Mil. Doscientos kilómetros. Podemos hacerlo. Yo creo que. Sin ningún problema. Un viaje. De un día. Uno o dos días. De estancia. Y un día más. De regreso. Estamos hablando. Prácticamente. Una semana. Esperemos. Que pronto. Lo podamos hacer. Y que nos acompañen. Para que también. Podamos hacer. La comunidad. Más grande. De bikers. Yucatán. Es. Es un estado. Con muchos bikers. Con mucha. Gente. Rodando. Por ahí. Y de todo tipo. Yo he tenido. Motos grandes. Hasta motos chicas. Ahorita. Actualmente. Tengo esta. Y me siento. Muy cómodo. No estoy. En cilindrada alta. Pero. Mi moto. Se ve muy bonita. Y no estoy. En cilindrada baja. Pero. Tampoco. Quiere decir. Que. No podamos. Hacer una rodada. Por lo general. En carretera. Pues no. No podemos ir. A más de 110. Digo. Si podemos. Todos. Todos. Los. Los. Lo sabemos. Pero no debemos. Acuérdense. Que la seguridad. Siempre va a ser lo primordial. Para todos nosotros. Ya que. De una u otra manera. Ya sean. Solteros. Estos casados. Con novias. O lo que sea. Pues a todos. Nos espera. Alguien en casa. Siempre en casita. Nos va a esperar. Alguien. Nuestro perro. Nuestra esposa. Nuestra novia. Nuestros padres. Siempre. Siempre tenemos. Alguien. Que esté pendiente. O está pendiente. De nosotros. Porque nos. Nos quiere. Y nos espera. Por mi parte. Les vuelvo a repetir. Vamos a hacer todo lo posible. Por. Por juntarnos. Por hacer después. De este rally. Algún evento. Para poder. Conocernos. Alguna. Alguna ruta. Coméntanos. A dónde. Quieren. A dónde. Querrían. Que hagamos una ruta. Y si nos pueden acompañar. Vamos a ver. Cuánta gente. Podemos juntar. De todos los cilindros. De todas las cilindradas. Ustedes nos dicen. Digo. La mayoría de nosotros. Pues trabajamos. Y esto es. O parte de nuestro trabajo. O un hobby. En lo personal. Lo tomo. De ambas partes. Yo. Me muevo. Dentro de mi trabajo. En la moto. Y. También. Trato de rodar. De manera. Eh. De hobby. Para poder. Disfrutar. La moto. Yo creo que. Todos. Todos. Estamos. En las mismas circunstancias. Agradecido. El que. El que. Solo. Esté rodando. Porque. También. Su trabajo. Yo creo que. De haber costado. Que es para donde. Queremos. Ir todos. Hacer lo que nos gusta. Y. Eh. Pues. De la manera. Más cómoda. Esperemos. Por aquí. Nos comenten. Repito. Síganos. En Tik Tok. Facebook. Instagram. Y. Sobre todo. Aquí. En Youtube. Para que podamos. Podamos ya crecer. Podamos. Tener una comodidad. Más grande. De la underway. sposób. Opa. Todo. Cajor. Que. �� o. en. Tener. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Para que ya den completo? No, no, no. Cada mes vienen. Ah, están calibrando. No, no, no. No, no. Eso es todo. No, no. ¿Se quedan? Sí. ¿Tarjeta? No, efectivo. Ahí queda. ¿Pero qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que con esto terminamos nuestro video el día de hoy. Gracias por acompañarnos a hacer el recorrido en la Ducati para la revisión de mecánica de nuestra moto y la documentación que nos solicitaron. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta este momento del video. Gracias en verdad. Repito, esperemos que pronto nos podamos ver. Y que podamos rodar juntos por cualquier parte de Yucatán. Pompitas, cuídense, por favor. Dios me los bendiga. Traten de salir a rodar siempre con la mayor seguridad. Cuídense. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!